Ya mi pueblo ha decidido un nuevo rumbo a detomar en la búsqueda de un sueño de justicia y libertad donde el pobre igual que el rico vivan hoy con dignidad por primera vez el pueblo se ha llamado a gobernar Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo libertad y refundación Por Honduras y mi gente es momento de luchar con su mar venceremos, la victoria es nuestra ya Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo libertad y refundación De las entrañas de una lucha de mi pueblo en opresión surge al mundo una mujer que representa mi nación, su coraje y valentía, entrega y capacidad Es Xiomara de Salaya, lista para gobernar Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo libertad y refundación Por Honduras y mi gente es momento de luchar Por Honduras y mi gente es momento de luchar Con su mar venceremos, la victoria es nuestra ya Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución Libres somos libres, libre el pueblo despertando tras una revolución Libres somos libres, solo el pueblo salva al pueblo libertad y refundación Me siento libre porque soy libre